¡Hola, mamá! ¡Y las palmas, amigable! ¡Y con sentimiento! ¡Si no lo siguen! ¡Dale! ¿Qué piensas cuando te digo que no? ¡No! ¡Aguén! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Tu tiempo es el amor! ¡Tú lo pasamos! ¡Te quiero ver! ¡De todos los datos te lo que sé! ¡Sé como sigues pensando! ¡Que me quieres a tus pies! ¡Ya! ¡Súperame porque yo ya te olvidé! ¡Algo tan feliz sin ti! ¡Te me irás haciendo! ¡Tú me lo que ves! ¡Tú me lo que ves! ¡Voy haciendo! ¡No! 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 En la hermosa, en la hermosa